Pues seguimos con los temas, miren esto señores, Emanuel Esquea es un viejo político y un político viejo, él no es tan viejo, pero es un hombre que con los años mesurado y cuando da sus opiniones la hace de una forma que yo creo que más en el caso cuando reconoce algo más es advirtiendo de situaciones a su antiguo partido, que no creo que él pertenezca, creo ya ningún partido, que con otro fin. Y él dice, la reforma de la policía no es fácil, pero solo un policía puede hacerla. Los de afuera no conocen las entrañas del monstruo. Es una exclamación que él da a él. Y ayer nosotros dijimos que este señor, José Vila del Castillo, creo que se llama, que es el comisionado para la reforma policial de origen español, pero que llegó aquí, él llegó aquí hace casi un año, llegó creo que el 19 o el 21 de mayo del pasado año y fue recibido por el ministro de interior. Mi pregunta, yo reitero, José Vila del Castillo trabaja todavía en Naciones Unidas. Y usted dirá, qué insistencia, pero yo quiero saber si la política policial, su comisionado será en base a la trayectoria profesional de este hombre, que como dije ayer, y negar su experiencia es una falacia, pero nunca ha tenido la responsabilidad de organizar un cuerpo policial. Este hombre, si usted busca su currículum, ha estado relacionado básicamente con el tema de narcóticos, de drogas. Lo fue en España, en Madrid específicamente, a nivel municipal. En África tuvo uno que otro trabajo, en México, como también en Salvador y en Honduras. Y llegó el año pasado aquí, y resulta que este señor de origen español y funcionario de las Naciones Unidas, hasta nuevo aviso, es el nuevo jefe de interior y policía y de la Policía Nacional. Con su investidura, quedan por debajo de él Jesús Vázquez, que no sabe mucho de eso tampoco, y el director de la policía, de apellido Té. Pero yo quisiera saber, y vuelvo a insistir, porque eso implica otro tipo de cosas. La ONU tiene una política agresiva hacia la República Dominicana con respecto a la migración. Y si es la ONU que está manejando la Policía Nacional, ¿cómo van a funcionar las redadas? ¿Cuándo la policía intervenga? ¿Las redadas se van a hacer con los ilegales mirando para otro lado? ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Sería bueno observar en qué va a parar la transformación de la Policía Nacional. Pasando a otro tema, hay unas declaraciones que han causado un hervidero en los medios políticos, empresariales y hasta sociales. Y las da Circe Armanza, quien es vicepresidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Ella dice a modo personal. Y sí, fue a modo personal porque ella lo dijo. Y de alguna forma, no sé si eso le ha traído problema en la Asociación de Industrias de República Dominicana. Dice Circe Armanza que no es prudente modificar la Constitución. Pero por otro lado, también dice que cree que con la tasa cero no bajarán los precios. El segundo punto, yo creo que tiene el apoyo de la Asociación de Industrias de República Dominicana, y no solamente de ellos, sino de todas las empresas del país, agropecuarias, industriales, como usted quiera. Por lo menos de los gremios que lo aglutinan. Ahí ella no tiene problema. Ahora, en algo que ella dijo de forma personal, porque ella dijo particularmente yo, y eso es cierto, cree que no es prudente modificar la Constitución. Eso no es nuevo en Circe Armanza. Yo tengo entrevistas con ella del 19, en el 20, donde los juegos eran pesados a nivel político, donde ella decía eso mismo, que no cree, porque son arreglos constitucionales sobre la marcha para beneficiar al gobernante de turno. Y cuando usted jura ante la Constitución, respetar la Constitución y las leyes ante una Biblia, y le dicen si así lo hiciera, que Dios lo ampare, y si no, o lo bendiga, que se lo tome en cuenta. Eso no lo hacen en paz. Es decir, cuando a usted le dicen, si usted lo hace, porque no aseguran nada, al momento de usted curar como Presidente de la República, que Dios lo protege, y si no, que se lo tome en cuenta. Lo que le están diciendo, en ese tipo de lenguaje, es que cumpla, que se apegue, que sea irrestricto con esa situación. Pero al decirlo, Circe Armanza, el sector industrial es un sector neurálgico. Y eso, los industriales muchas veces no están de acuerdo con las políticas de los gobiernos, con los empresarios, en sentido general, y a veces callan, porque fue un juego diplomático. La señora Armanza habló en términos particulares. Yo se lo respeto. No se le puede señalar como anti o pro en este juego, si usted quiere pro, por el papel que han jugado los empresarios, con relación a Luis Abinader. Y ha sido el único sector, a pesar de que ese tipo de medidas lo afectan, que le ha dado un apoyo irrestricto. Aunque las cosas cambian también con el tiempo. Entonces, esta señora tuvo que tirar hoy un tuit después de dar esas declaraciones. Eso, ella, en el Rumbo de la Mañana, un programa que hay en Rumba, dice, todos los gobiernos quieren tomar medidas que lo catapulten en la historia, pero particularmente creo que no es prudente reformar la Constitución. El problema es que, para que te catapulten en la historia, creo yo, señor Armanza, usted tiene que ser un presidente singular o hacer obras trascendentales. La historia catapulta, en términos de gobernante, sin las muertes atrás, a Joaquín Balaguer como un buen gobernante. La historia catapultará a Leónel Fernández como un buen gobernante, por su papel, lo que deja de infraestructura, los avances económicos, los avances institucionales, que van a ser valorados, no ahora, sino cuando el doctor Fernández muera, porque así es que somos los dominicanos. Pero este gobierno debería estar pensando en eso, porque hasta el momento no saca músculos. Las medidas que toma muchas veces son risibles, aunque le moleste a alguno que otro seguidor de este espacio, pero, en fin, que cuando una persona y un equipo no está capacitado para dirigir un país, se nota lenguas. Al final de cuentas, miren lo que tuvo esta tarde que la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana, tituló recientemente ante una pregunta. Es decir, ella tiene que aclarar. Ahora, ¿a quién le tiene que aclarar? ¿A los políticos, a sus compañeros de la cúpula empresarial, o a quién? Porque si no, no tuviera que escribir ese tuit. Recientemente, ante una pregunta, dije que personalmente no he estado de acuerdo con la necesidad de reformar la Constitución. Continuamente. Ahí yo le doy todo el apoyo. No solo a través de modificaciones legales y constitucionales se logran reformas, sino también a través de políticas y planes de largo plazo. Ahora, si usted no tiene políticas ni planes de largo alcance, usted tiene que inventar porque le gustó el carguito. Eso lo digo yo, eso no lo dice él. Y al tirar ese tuit, este es un país difícil porque ese tuit viene a ser el resultado de presiones, yo no sé de qué lado, pero de presiones que le han hecho esta señora y tiene entonces que reafirmar su posición, pero tratar de...